Muy buenos días, gracias por despertar con nosotros. El día de hoy se espera calorcito para este sábado. Actualmente amanecemos con temperatura de veinticinco y veintiséis grados centígrados, el viento en completa calma, la humedad en setenta y nueve por ciento y la presión en mil doce milibares. En el resto del área metropolitana amanecemos con temperaturas que van desde veintidós grados centígrados, así amanecemos, veinticinco en San Bernabé, Escobedo, Apodaca y Juárez, veintitrés en Caereita, Guadalupe veinticuatro al igual que Obispado y San Nicolás, para García veintitrés al igual que Santa Catarina y San Pedro, marcando veinticuatro grados centígrados. El día de hoy se espera un cielo con escasa nubosidad, una máxima de los treinta y siete grados centígrados, mínima de los veintitrés, y las condiciones para los próximos días, los próximos cinco días, se mantiene muy estable los cielos despejados a parcialmente nublado para domingo, lunes, martes, miércoles, y jueves, con temperaturas mínimas que oscilan de los veintitrés a los veinticinco, máximas alcanzando entre treinta y siete y treinta y nueve grados centígrados. En imagen de satélite podemos observar que se encuentra aún una zona de inestabilidad, se localiza sobre el noreste y occidente y centro del país, esto inyecta humedad proveniente del Pacífico y deja la posibilidad de lluvias acompañadas de tormenta eléctrica, esto sería para Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, y bueno, se podrían estar presentando también lluvias fuertes sobre Jalisco, en el sureste de la República Mexicana, se encuentra un canal de baja presión, esto también deja inestabilidad, inyecta humedad adicional del Golfo y del Mar Caribe, y bueno, podría estarse presentando lluvias en Chiapas, en Veracruz, continúa la nubosidad sobre esta zona, para el norte y noreste de la República Mexicana, inyecta aire cálido, esto hace que las temperaturas puedan alcanzar entre 40 y 50 grados centígrados, se podrían estar presentando en Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Baja California, y bueno, son temperaturas máximas que se podrían alcanzar para este día, en el resto de la República Mexicana, las temperaturas que se esperan para el día de hoy, Saltillo 32, Acapulco 34, Veracruz 32, Macalén 38, al igual que Dallas, Guadalajara 28, Cancún con cielo despejado, una mínima de los 26, en el resto de la República Mexicana, DF 26, Tampico 31, Laredo 39, Houston marcando 34 grados centígrados, Hermosillo 39, con cielo despejado, una mínima de 28 grados. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 con 5 minutos, la apuesta será a las 20 horas con 28 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 13 horas con 23 minutos, y nuestra próxima fase lunar, una luna nueva hará cambio este 26 de julio a las 17 horas con 42 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico, que tenga un excelente día, que esté con nosotros en las noticias fin de semana.